Que lo que viente, bienvenidos a un nuevo video en este nuevo canal donde casi somos 40.000 suscriptores ¿Será que si llegamos? Pero mientras, apóyame dejando tu like, también suscribiéndote porque me ayudaría un montón y comentando que otras cosas quieres ver en este canal También recuerda que estoy todos los días en Twitch por si quieres verte las cosas en vivo y en directo sin edición Bueno, te voy a dejar mi canal por aquí arriba para que no te lo pierdas Antes de comenzar con el video, vamos con los saluditos del día de hoy Un saludo muy especial para Adolfo Guzmán Una también para Jimmy Oficial Otra para Fredbar Álvarez Un saludo muy especial también para Jeffrey Saez Rodríguez Y por último, Jonathan Yupanqui Una cosa antes de comenzar, tengo varios videitos ahí que hice en Colombia Si quieren que le haga como que una recopilación de mi viaje a Colombia Pues déjenmelo sobre en los comentarios y le subimos ese videita Ahora sí, vamos a continuar con este video de GTA que está muy bueno Pirulín, ¿qué tú hiciste? Porque tú me haces cuenta de todo el mundo menos tú Sí, como saben, Elena se ha metido en una ganga por sus hijos mafiosos que le enseñan cosas extrañas Y ahora, por si fuera poco, tenemos que reclutar personas Y vaya, qué lío este Ay, Dios mío, este tigre nunca robó en su vida Elena los pone a prueba para ver si son dignos de entrar a la familia Merryweather, creo que se llama ¿Dónde él se fue? Pero, muchachos, el Pipo, aquí, donde yo estoy, aquí, aquí Pero bueno, ya no les voy a dar más spoiler, véanlos ustedes con sus propios ojitos Déjenme saber en los comentarios qué otras pruebas podemos ponerles para que ellos hagan y puedan entrar a la ganga Así que, sin más, vamos a comenzar con este video Aló Yo, mami Ya te bendiga, ¿qué haces, mi amor? Aquí en plaza con los muchachos ¿Y haciendo qué? Eh, estábamos hablando aquí cosas de la vida ¿Y qué tú tienes que hablar de la vida? Dime Eh, yo tengo muchas cosas que hablar contigo Ajá, ¿qué pasa? ¿Dónde tú estás para pasarte a buca? Bueno, yo soy tu que yo te pasa a buca Está bien Alá, mi amor Ay, Dios mío Dios te bendiga, corazón Mami Dímelo Eh, lo primero que te voy a decir, que el abogado me vendió ¿Cómo que te vendió? Explícame Yo no soy ni abogado, me despidieron No fui yo, por si acaso, yo no fui que me robó los carros contigo ¿Qué carros? ¿Qué carros? ¿Qué carros? Pirulín, que tú hiciste, porque tú me haces cuenta de todo el mundo menos tuyo No mamá, me escucha Mi hermanita, me enseñó a robar unos carritos Entonces, yo estaba haciendo esos carritos con este tigre Y él me vendió Se mamó Le dijo a la policía que yo me estaba robando acá ¿Y qué te hizo la policía? Me van a la otra vez, pero yo no hice nada La policía no me creyó, porque yo no hago cosas malas Ok, me ven Entonces, segundo, a él no lo despidieron Él mismo se fue, dijo, yo no fui a ese abogado de la familia de Pirulín Me jugó a meter delincuente, que es un abogado de la familia de Pirulín Pero no importa, porque yo tengo 10 novia más Entonces O sea, tu nino de Kike Me quitó la novia Dame, dame ¿No qué novia? Oh, guau Ven pa' acá Ven pa' acá Y yo no he terminado contigo Vamos a esperar que él terminase, me lo cuento Ajá Entonces, mami Le damos, le damos Yo no he hecho ninguna cosa mala Dame a los carritos ¿Y los carritos por quién fue? Amá Por, 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 por mi mamita No, perdón, a ti no era ¿Por qué tú te llevas al hijo mío, coño? Tú haces vainas ¿Ah? Yo no hice nada Dime Yo no hice nada, coño No No ha pasado nada aquí, caballeros, tranquilos Le estaba probando el teclado Insecto Entonces, mami, ¿cuál es el plan? Oh, ahora vamos a hacer maldades Ok, bueno Eh, vamos a salir en parejas de, eh, de a dos No, tú no puedes ir Tú te vas a quedar en la casa Tu papel va a ser muy importante Tu papel va a ser Asegurarte de que traigan el dinero a la casa Yo puedo robar carro Bueno, puedo robar carro, entonces ¿Tú y yo querés hacer una tiendita conmigo? ¿Tú manejas esta vez? ¿Yo? Sí Aquí, aquí Dame, si manejas Si deja que Marita maneje Te va a llevar el diablo ¿En serio? Sí No, pues yo manejo entonces No, espérate, yo quiero probar el nuevo ¿Nuevo? ¿Qué tal sus habilidades para manejar bajo presión? Él maneja bien Yo no me manejo bien Él maneja bien Si él manejo bien cuando le pegan los cuenos en estos días Ya, de verdad Ay, el amor Una hora después Esa que dice Hay que ver si está robada A la derecha para abajo Abajo, ahí Aquí, aquí ¿Por dónde él va? Pero dice licorera arriba Ah, coño No me parece que este chico sea muy listo Ay, señorito Va muy mal Ay, Dios mío Este tigre nunca robó en su vida Ponlo aquí, mira Aquí ponlo Mirando para afuera Muy mal la prueba Ya tú, chau Más quemado ¿Para dónde él se fue? Pero, muchachos, el pipo, aquí ¿Dónde yo estoy? Aquí, aquí Estás bien, pendejo Bien, pendejo Súbete en la acera ¿Tú notas la radio? Es que está nervioso Hoy se ve una tiendita Mañana en un banco central Es mentira, sí Pero hay que entrenar Esto menor Recuerden no decir nombre Y yo me llamamos Rastas Es mentira La mejor 7600 Y tú vas a negociar Oiga, pero ¿Van a ser ustedes tres? Yo no soy yo Yo tengo un vehículo ¿Ya andan a meter al otro En la cajola? Yo estoy en el baúl Porque yo soy Tamaño de trampa Listo, el primer pitazo Salen, el segundo Se suben Y el tercero Estamos Dale, dale Salen, salen, salen Salen, salen Salen, salen Salen, salen Salen, salen Salen Habla claro, muchachos ¿Por qué no saliste? Que escucha la policía Hola, bien Salen por el frente El carro negro Entrando para allá Hermanita Ya creo que esto No va a terminar bien Estoy feliz Vamos, que se puede Queremos mejor el chofer Mentira No, ni merga Ok, esto Falta que Tu come, tu Kitty Y Saturno Vayan a hacer una tienda Y me tienen que pasar una cámara Vamos a comprar una cámara Para yo ver su proceso A ver qué tal lo hacen Estamos haciendo pruebas hoy Yo pasé mi tiendita normal Lo perdí a los primer minutos Tienes que llevarme a mí Que yo se capame bien Es que quiero que todo el mundo Practique Y este, tú sabes ¿Ahora? Sí, ahora Ella tiene la Ella tiene la ratrillora ¿Cómo es? Las cortadoras Yo no tengo arma Verdad No es sin arma Te tienes que llevar Que se yo, un mazo Un teclado Es un cuchillo Eso sí Aquí es The Gunsters The Gunsters ¿Qué es lo que es? Vamos a ver esto La tienda deberían de poner la parte Porque está todo robado Esto es tienda Pero ustedes tenían una traga Que decía licubre grande Que decía licubre grande Que está tipo ciega Vámonos Por mi madre Que se está tan robada Un saludo como course La cerrada Vámonos La cerrada Sin querer Sin querer Pues sin querer La bruta Sin du... Y esta maldita combinación Me estoy llevando todo el cuarto Se está despantillando Yo estoy mala Yo creo que si va a pasar la prueba ¿Cuál es tu emoción? 6600 ¿Qué 6600? 6600 Se mamó A ver si, dígame, caballero ¿Que no puedo qué? No, que si podía salir porque no lo escuchaba Se pone la frecuencia 3, por favor Sí, mire Yo quería hacerle una propuesta Indecente Abre más duro usted porque casi no lo escucho Yo quería hacerle una propuesta Sí, ¿qué clase de propuesta? A usted le gustaría hacer un trío Miren el tamaño de esos huevos Sí, tenemos un tren Lo que pasa es que lo mandamos a pie para acá Él viene caminando Sí, miren ¿Por dónde viene? ¿Usted viene sola? No, caballero Pero vamos a ligar ahora Antes de que lleguen sus compañeros Yo sé que yo le guste Yo sé que yo le guste porque a usted le gusta mi color Yo lo sé, miren su pelo ¿Qué oferta usted me hace? ¿Para usted qué es una salida limpia? Salida limpia porque yo me monté en mi motor Con mi chica y nos vamos Y usted no nos tira tiros ni nada Ni nos pone octáculo ni nada Es raro Exacto, caballero Yo lo sé de día Yo soy policía Soy de noche y me pongo a trascar De madrugada No, es que es terrible Yo no sé puede, caballero Sí, yo soy policía Yo estoy con usted El macho Claro que sí Y su compañero Porque la vi como desaparecer Compañera, ¿está ahí tú no la ves? Ay, yo no la veo Terrible Esta mujer será loca Ay, ahora sí Es que mis lentes a veces se empañan Esto está muy bueno Esto está muy bueno ¿Usted es hembra o varón? Agente Johnson Agente Johnson ¿Pero ese es su apellido? Ah, usted es familia de los baby Johnson Ay, sí Yo sepa, no tengo familia en la ciudad Que yo sepa Ah, usted no tiene familia Usted quiere ser mi familia No, caballero Yo creo que ya tiene su amor Y solo se puede una cosa Por ver, caballero Es verdad ¿En qué norma dices eso? Habladora En la nuestra ¿En qué habladora? Este es perreco Este es mi primer robo Este es perreco de tipo Déjame, concélame otro Hágame feliz Policía, hágame feliz Lo haga feliz La mujer que tiene al lado Oye Es que ella quiere un trío Entonces usted no la está Consigue ser otro hombre No, es con usted Ah, terrible Terrible dice Esto fue todo por el video de hoy Espero te haya gustado un montón Si fue así No olvides dejarme tu like También comentar Qué otras cositas quieres ver En el canal Y también Suscríbete Porque me ayudaría un montón Ya que casi estamos llegando A los 40 mil suscriptores Recuerda que si quieres Que suba ese video de Colombia Déjamelo saber en los comentarios Porque realmente los grabé Pero no sé si subirlo Así que sin más Me despido Nos vemos en un próximo capítulo Y recuerden que los quiero un montón Bye